Mis esperanzas en este mundo todas murrieron Y al enterrar mi madrecita solo quedé Andando siempre por un camino que no destina Sin un amor y sin dinero pobre y sin fe De soportar las falsedades que estoy cansado Para los pobres que somos tristes solo hay cosas Y hasta quitarme la buena vida ya lo he pensado Pero no puedo quitarle a Dios su voluntad Es que es bonito, muchas gracias Año por año le llevo flores al campo santo Y allí postrado llego de llanto, te ruego a Dios Que no permitan que yo más tarde sea un suicidio Que me dejó esa a soportar el mundo traído